Ayudemos todos a que el fútbol femenino siga creciendo. Este domingo a partir de las 7 y 30 de la noche, aquí en el estadio Ricardo Zapriza, el clásico de fútbol nacional, entre Zapriza y Moravia. Es un partido muy importante porque se juega el liderato del campeonato femenino. Por otro lado, es gratis, así es que es una muy buena oportunidad de pasar un rato agradable y sobre todo apoyando a las muchachas que con tantas ganas, con tanto entusiasmo y sobre todo con calidad y responsabilidad han defendido los colores de nuestra camiseta.